muy buenas tardes buenas tardes excelente tarde en este día tan maravilloso estamos acá en fe lo radio positivo alentador qué bueno es que dios nos regala esa oportunidad de poder nosotros estar en esta hora bueno acá tengo a nuestros amigos y hermanos en cristo jesús tengo la la felicidad y gozo en mi corazón de poder tener aquí a mi hermano ricardo king director de one body qué tal buena tarde bienvenido qué tal hermano ricardo king hoy nos comentaba usted que es director de one body así es qué bendición de poder tener tenerle acá en fe lo radio aquí en puerto barrios qué bendición yo esta tarde tengo también el honor de presentar a nuestra hermana corina ayapán qué bendición buena tarde bienvenida buena tarde un gusto poder estar saludándoles a cada uno de ustedes excelente entonces acá estamos en fe lo radio positivo alentador yo quiero preguntarle este hermano ricardo qué significa one body bueno el primer corinio capítulo 12 versículo 20 nos dice que pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo verdad entonces somos miembro de un cuerpo de señor jesucristo entonces one body de inglés es un cuerpo un cuerpo en jesucristo así queremos decir somos un cuerpo un cuerpo y el mismo cuerpo de cristo que qué bendición de poder tenerla acá hermano ricardo en fe lo radio también quiero hacerle esta pregunta cuándo inició one body este ministerio nació en corea del sur verdad en el año 1998 ya nosotros iniciamos de este proyecto de bien enfocada a la palabra misma de nuestro señor porque la palabra y es inspirada por dios verdad es bien útil para enseñar le dar a huir y corregir y dar como instrucción y eso todo entonces nosotros bien enfocamos a la palabra del señor y para ver un una transformación de todo el mundo y así iniciamos y ahora estamos en en como todo él como se llama de continente del continente verdad todo todos los continentes entonces iniciamos de corea pero ya eeuu tenemos sede central también y sucursal está en áfrica y europa y asia y de pacíficos y acá en la américa latina guatemala tenemos un bien privilegio que ser primero lugar de recibir esta bendición guau esto es una gran bendición para toda la nación de guatemala ya que veo que son 26 años también de estar elaborando verdad si verdad y internacionalmente como esa historia tenemos acá en guatemala iniciamos one body en el año 2013 y hemos hecho en varios proyectos ahora estamos dedicando de compartir de compartir el evangelio a través de un librito se llama school bible as desde hace dos años guau que excelente eso es lo que hace el señor en cada corazón bueno yo creo que a través de este librito va a ayudar mucho a muchos jóvenes jovencita niños y niñas va a llegar esa palabra poderosa para cambiar y transformar vida verdad así es y nosotros estamos bien enfocado a los adolescentes verdad porque la adolescencia sería como una época en la que se pasa por la como pubertad verdad entonces allí ya como durante de este periodo se producen cambios de su físicos y se produce confusión de identidad y también los niños se rebelan contra sus padres en esa época y se vuelven ansiosos por su futuro también entonces es bien necesario de tener una identidad estable a través de la palabra del señor verdad y tiene tenga como un corazón de paz y gozo y un anhelo para él en el futuro también por esta razón nosotros enfocamos a los adolescentes que se ha transformado a través de la palabra del señor para servir bien antes de la sociedad guatemalteca y hasta cumplirse el mundo también este trabajo es muy excelente verdad y se está cumpliendo lo que está en marcos y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura así es una bendición de poder tenerla acá hermano ricardo kim que bendición que ha llegado hasta puerto barrios para poder compartir este este maravilloso librito que es este podría decirme el nombre cuál es el nombre del librito school bible school bible yo creo que a través de este librito dios va a hacer cosas grandes en muchos corazones necesitados así es verdad la palabra misma ya tiene su poder nosotros tenemos un anhelo de expectativa que ver grande transformación a través de este proyecto si pues que bendición en poder tenerle por acá y yo sé que dios hará cosas grandes a través de su palabra que está escrita así es hará cosas grandes porque esta organización es muy especial one body este me llena en mi corazón verdad porque es especial a la juventud a los adolescentes así y qué bendición de poder tenerle acá en feloradio también no sé si nos va a regalar unas palabras hermana corina ayapán si justamente como usted estaba indicando hermano marcos verdad este este librito de school bible que se está distribuyendo contiene todo el evangelio de marcos y realmente cómo podríamos llegar a conocer a jesús si no es a través de los evangelios porque recuerde que muchas veces para los jóvenes y niños es bien difícil poder agarrar toda la biblia y leerla pero a través de este este pequeño librito pueden llegar a conocer toda la vida de jesús y también la manera en que él vino a la tierra y pudo tener contacto con otros seres de carne y hueso como nosotros y aparte de eso la manera en que está segmentada la lectura nos hace más fácil más práctico de poder leer no necesariamente agarrar un libro completo sino día a día verdad puede la persona del niño y lo leyendo y realmente hemos recibido testimonios de aldeas lugares donde hay maestros que no tienen recursos para poder darle a los niños que puedan leer eso es algo bien importante porque hoy día la cultura en nuestro país y es poco el que se interesa en la lectura y este es un librito físico que va a ayudar para que el niño pueda desarrollar esa habilidad de lectura y comprensión porque eso es algo fundamental no solamente leerlo sino también comprender qué dicen estas palabras y lo que es poderoso es que nosotros sabemos que la palabra de dios no regresa vacía en el corazón del hombre sino que causa algo una curiosidad incluso hasta el niño puede decir pero y por qué aquí dice esto verdad o quién me lo puede aclarar entonces ellos ya pueden ir con sus pastores con sus pastores con sus maestros y ya pueden entender con claridad qué es lo que está diciendo del librito es una manera de de exhortarles animarles a conocer más de la palabra de dios qué bendición qué bendición de poder escuchar todo esto bueno me comentaba hermano ricardo que después de acá de felos radio van para livingston así es y nosotros tenemos una invitación por el comité de aldea verdad entonces ellos nos invitó para participar a una feria educativa van a brindar en este lugar de livingston entonces para mí es un gran gozo y tener un gran gozo y privilegio que estar allá para compartir qué bendición de bueno puerto barrios siempre es bendecido por nuestro dios la tierra de dios así que qué bendición de poder tenerle por acá algo más que quiera agregar para que los radio escucha puedan en esta tarde escuchar algo de parte de dios usando su vida sí bueno como el proverbio 16 9 no dice que el corazón del hombre piensa su camino más jehová y endereza sus pasos en mi vida y es como un testigo no soy un testigo de este grande amor que ya viene desde el señor porque cuando yo era un niño yo no tenía ningún futuro verdad por falta de recursos y siempre mi familia está estaba bien quebrantada por mal comportamiento de mi padre y entonces no había un como una guía correcta en mi vida pero el señor me acercó cuando yo era en la época de adolescente entonces por eso nosotros ponemos mucha atención a los adolescentes verdad aquel tiempo dios ya viene en mi corazón y me dice que ya no vas a abandonar ni dejar no no está alejado de ti siempre él estará conmigo entonces con esta palabra yo pude regresar de estar a con con paz verdad y entonces les ánimo a todos los adolescentes que están escuchando de este radio quienes están en bien debajo de la circunstancia de difíciles y bien oscuro de su vida o tal vez está buscando algún lugar de esconderse verdad y para para estar alejado de sus padres tal vez o por sus amigos y no se no se preocupe verdad porque nuestro señor siempre está esperando con abrazos abiertos para abrazar a nosotros y para bendecir a nosotros y a través de su palabra siempre nos dará el ánimo y la confianza también y la guía por nuestra vida entonces aún nosotros pensamos por alrededor de nuestro ambiente pero él siempre nos interesará el paso para llegar de ser éxito en el cristo jesús les ánimo a todos todos los jóvenes excelente qué bendición de poder escuchar esas palabras de poder que pone dios en su vida así que qué bendición que la esperanza que tenemos es en cristo jesús y me alegra mucho en mi corazón esta organización one body de poder tenerla acá en felor radio amén 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 así que para finalizar yo quiero darle el tiempo a nuestra hermana corina así que bendiga la a la audiencia de felor radio bueno la verdad que queremos que cada uno de ustedes que escucha este programa o que está interesado en que tal vez es una maestra una directora de algún establecimiento educativo no sé hasta dónde lleguen estas sondas y que pueden interesadas y que pueden interesadas y que pueden interesarse en el material nosotros estamos para servirles pueden contactarnos en nuestras redes sociales aparecemos como school bible y en nuestra página internet es triple w one body punto gt punto org y también nos pueden encontrar en instagram en facebook y youtube y la la manera en que usted pueda contactarnos si está interesada en que su escuela sea alcanzada con este material sería un gran gozo poder recibir su comunicación gracias aleluya qué bendición de poder escuchar bueno ya hemos finalizado y seguimos en conexión con felor radio positivo alentador un gran gozo No amamos más al mundo ni lo que en él está Nuestro corazón es suyo, deleite sin igual En el amor que comparte el país